Convirtiéndote, convirtiéndote, convirtiéndote Cómo pasa el tiempo, que irónica es la vida Ahora te tengo de frente y voy a hacerte mía Mientras pasan las horas, más crecen las ganas No dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy Baby, hoy quiero amanecer Tándote calor, convirtiéndote en mi adicción Tándote calor, convirtiéndote en mi adicción Alquila una isla, solo pa' de algo exclusivo VIP Pide que yo tenga o no te vayas a arrepentir Dime cuándo quieres empezar, empezar Las ganas que te tengo no me dejas ni pensar, ni pensar Si quieres subimos pa'l balcón, cerramos la isla Mientras sale el sol Quítale la batería en reloj, esconde los celulares, olvídate de todo Dime cuándo quieres empezar, empezar Las ganas que te tengo no me dejas ni pensar, ni pensar Baby, por eso es que quiero seguirte Tándote calor, convirtiéndote en mi adicción Tándote calor, convirtiéndote en mi adicción Hey, a tu merced tengo todos los servicios Humo, alcohol, de todos los vicios Pastillitas blancas y de las amarillas No lo pienses que si lo piensas pierdes la silla Tú eres mi princesita, perro por Roy Lleva tu récord listo guardado, Polaroid Tú sabes, picha aérea pa' que te acuerdes de tu vida de soltera Si quieres subimos pa'l balcón, cerramos la isla mientras sale el sol Quítale la batería en reloj, esconde los celulares, olvídate de todo Dime cuándo quieres empezar, empezar Las ganas que te tengo no me dejas ni pensar, ni pensar No pasa el tiempo Te camino pa' los cimes J. Alvarez el coño del Sistema On Top Of The Wall Music Flow Music y La Maquinaria Neo Flow, Perreque Nadie para el mañana J. Alvarez Flow, punto Bíclater punto com Baby, hoy quiero amanecer Tándote calor Convirtiéndote en mi adicción Tanto de calor Convirtiéndote en mi adicción